Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos encontramos en... ¿Cómo se llama el juego hoy? Tiempo de asesinato o algo por ahí, ¿no? Pues vamos a darle, bro. No aparezcas acá. Gracias, ahí sí apareció por acá. ¡Qué asco! No, hijo de perra No Yo ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo, bro? Venga Nice Llevo tres Qué cagada, ¿no? Venga Uy, qué cagada, men Qué pro soy Maté a cuatro, bro What the fuck ¿Otra vez yo? ¿Cómo que otra vez yo? Trece Toma Mela ¿Cómo consigo esto, bro? Chico sin saber Pero, bro What the fuck Nah, men Eso, eso es Eso es horrible, men Cajita 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 Eso estuvo feo, ¿eh? Porque no Un cuchillo azul Qué asco Pero ese cuchillo No ya lo tenía Sí, es el que ya había vendido Voy a vender Voy a No puedo vender este Este lo puedo vender El azul es peor que el amarillo, ¿verdad? Sí Este lo puedo vender No, no Ah, bueno Puedo tener todos, ¿no? Ajá Ajá O sea, no sirve de nada venderlos, ¿no? O sí sirve venderlos Y este A ver No hace nada Ah, no se hace Y ese, a ver, a ver No, estoy bien con los que tengo Uy, goddamn, bro Si me toca, te mato, bro Ahora, si te toca Ya cagué Hablador de mierda Hablador Tengo una boca Tengo una boca, wey Tengo una boca, wey Tengo una boquita, bro Tengo una boquita, bro Tengo una boquita, bro Tengo una boca, bro A la mierda A la mierda Tengo una boquita, bro Pero tremenda, men Tremenda, men Tengo una boca, men A la vete, bro Hola Hola Me voy de aquí porque Y me voy sin decir nada porque Tengo una boca, bro Tengo una boca Este wey me está siguiendo, wey Me está tocando los huevos, wey Me da toque, me sigan Porque siento que me están persiguiendo Para luego matarme más fácil Y pues está feo eso No me gusta que esté arriba Mierda, casi la cago y decía una jalada Que se podía confundir Men, ¿por qué? ¿Dónde voy, bro? Hijo de su madre Hijo de su madre Venga, sube, no No No, 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 no No, 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 no Hola No, por favor Hijo de tu perra Si me viera por lo que más quieras Desgraciado No me maten Hijo de perra God damn, bro No sé cómo sobreviví No sé cómo sobreviví No sé cómo sobreviví No aparezcas atrás Ay, gracias a Dios no aparecí atrás, bro Ay, 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 ay Estoy sudando, men Estoy sudando frío Allá está la rata, eh Allá está la rata Allá está la rata En cuatro, tres, dos Uno Tengo que cuidar Mi espalda Mi espalda Mi espalda Ay, ay, ay Dios mío Dios mío Quítese la mierda, bro Quítese la mierda, don Quítese la mierda, don Se cayó la rata Ay, el diablo, men El diábolo El diábolo No, 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 no Esta rata Yo soy la rata Yo soy la rata Yo soy la rata Yo soy la rata Qué cagada Venga Venga Qué cagada, men Qué cagada, men ¿Dónde está la otra rata? Qué cagada, men Venga Venga Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Checo de tu perra, zebo, mierda Checo de tu perra, mierda Checo de tu perra, mierda Qué pasó ahí, men Que buena arda Que asco Que asco Y era mucho Otro fucking Asqueroso A ver Esto está medio culillo Que fucking asco Que pedo con estas partidas Primero La boca Que me mata la boca Hablo y literalmente toca ese Y me salve 30 veces 30 veces me salvo para que Así super cagada Y de repente muero Por la zona de mierda Che Que manera Que manera Como mueres por la zona Como Y no solo eso Tuve unas kills Así hiper cagadas Como su olla No Querí que Querí que estaba Querí que era este ¿Qué dices bro? Yo Nadie bro Todos somos nupes Quiere tradear a ese vato Pero Todos somos nupes Todos somos nupes Besa rata Besa rata Besa rata Besa rata Besa rata Besa rata ¿A quién le tocó? A este hijo de su madre A este hijo de su madre A este hijo de su madre ¿Dónde está la rata? Hola Hola No sé dónde está la rata ¿Dónde está? Ya lo vi Ahí estoy muy cerca De la peña bro Estoy muy cerca De la people La people La people La people La people Hijo de su madre Al lado de mí Le tocó Que perro asco bro Lo bueno que no No se dio cuenta Así que Todo bien Todo pein Todo pein Esta rata Cómo viene Iba a decir algo Pero Mejor no abro mi boca Abro Iba a decir Y que Ojalá no le toque A estos güeyes Porque men Me iban a meter El huevo Men 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 Aléjate bro Aléjate Aléjate Vete hasta el otro punto A huevo A huevo No 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 Aléjate tú también bro Katim Katim Estoy aquí bien escondido El pedo es que Cuando a ellos les toca Les marca Por ejemplo A mí me toca ser el asesino A mí me marca con blanco Quienes son los NPC O sea Los Los güeyes estos Sabe Los normalillos Este hijo es su madre Este hijo es su madre Este hijo es su madre No des miedo bro Hay uno arriba de mí No verdad Solo este Y así con todos sus huevos Desde lejos Tratando de darle a todos Así de huevos Les sobran Al güey No Katim Ahorita son dos Katim Ahorita son dos Katim Ahorita son dos Hola Hola No te va a tocar a ti La siguiente vez ¿No? Porque Faltan cinco segundos Cuatro Tres Dos Un Ah no Ya te tocó Porque lo mataron Hola Nos está vendiendo a buscar Bro Ya lo viste Nos está vendiendo a buscar Bro Hijo de tu madre Nos está vendiendo a buscar Bro Es imposible No 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 es justo No es justo No es justo No me niego Me niego Me niego No es justo bro No es justo Doce Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro No es justo No es justo Me niego 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 Ahora es hijo de tu madre Ahora es hijo de tu madre Hijo de tu madre ¿Qué pedo? Se cagó Se cagó Se cagó Se cagó Se cagó Se cagó No hay de otra Se cagó Abro este aquí Una legendaria, que asco wey Que asco men, se cagó al final Se cagó, y bueno pues básicamente Eso sería todo, muchas gracias por todo Y pues espero les haya gustado La verdad es que me divertí Me cagué también en muchas drogas Y pues eso, adiós